Vamos a meter en la provincia de Buenos Aires porque presentaron un proyecto en las últimas horas, un proyecto de ley que eximiría del pago de patentes a los efectivos de la policía bonaerense. Estamos en comunicación con el diputado Matías Ranzini, que es vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios de la Legislatura bonaerense. ¿Qué tal? Buen día, Matías. Marcos Cardoso te saluda. Hola, Marcos. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Matías, diputado Ranzini, cuéntenos sobre este proyecto que ha presentado. Mirá, Marcos, seguramente todos los vecinos siempre pasan por una comisaría, por frente a un destacamento y ven muchísimos autos, en su mayoría de modelos viejos, estacionados en la puerta. Y eso que se ve de afuera refleja una partecita de lo que vive un policía a diario. Un policía es un trabajador, y nosotros lo vemos como un trabajador que está en un lugar de riesgo, y ahora con la pandemia en un doble lugar de riesgo, ¿no? Sí. Y hace un esfuerzo enorme desde que entra a la escuela de policía, y lo hace durante toda su vida hasta cuando tiene el retiro. En ese enorme sacrificio, el policía deja un montón de cosas de lado, las mujeres policías dejan muchas veces sus hijos en manos de otras personas, abuelas, familiares, amigas que se hacen cargo, y hoy están pasando por una situación económica muy ajustada, como la mayoría de los bonaerenses. Entonces, ahora, nosotros tenemos una oportunidad de aliviar, por lo menos al margen de lo que pueda llegar a recomponerse de su salario, le tratamos de buscar la forma y empezamos a encontrar algunos aportes por donde aliviar la economía del trabajador policía, y presentamos un proyecto de ley hace dos semanas, planteando que todo policía que tenga algún auto único, ¿no? Sí. Un auto, con una evaluación menor a un millón quinientos mil pesos, es el exima de patente. La verdad no es un monto anual en el mayor de los casos que sea muy grande, pero en el bolsillo de cada familia policía seguramente será bienvenido. Bueno, sí, pero ayuda. Esto sería uno de los cambios que le vendría muy bien al personal de la policía bonaerense, que viene un poco castigado ya desde el año pasado, momento en el que se plantaron, digamos, ante el ministro de Seguridad, Sergio Berni, para hacer un reclamo por las falencias que tiene la policía. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo ves si ha avanzado un poco desde el año pasado, desde ese momento que realizaron ese primer paro los policías de la provincia de Buenos Aires? Mirá, yo creo que hay que verlo de una situación integral, no solamente de los policías. En un primer lugar, te digo que el policía usa su auto particular para ir a su lugar de trabajo. Por ahí no todos los policías de La Plata trabajan en La Plata. En la provincia de Buenos Aires hay policías que tienen que hacer más de 150 kilómetros para ir a su trabajo. Y más allá de que se usan un transporte público, que a veces en el interior de la provincia no hay directamente, si un policía tiene que ir a Recifes, le cuento a algún platense que esté escuchando, ¿no? De Recifes a Escobar, donde reviste trabajando, no tiene un medio de transporte directo. Y el auto particular se transforma, obviamente, en la herramienta de ese policía o de muchos más policías que hacen los mismos recorridos. Y lo otro es que me parece que no hay algo claro para una recomposición salarial pautada y prefijada como para que los policías puedan tener una visión de futuro. Más allá de eso, me parece que acá lo importante del rol de la oposición que tenemos es proponer cosas como esta y ayudar, por más que no haya algún aumento en lo inmediato, aliviar el bolsillo de las familias de los policías. Yo también presenté el año pasado un proyecto para que se le dé un bonus, un bonus único a los trabajadores policías porque me pareció una tremenda injusticia que mientras las fuerzas de seguridad nacional habían tenido durante el primer tramo de la pandemia, los policías provinciales no, y la verdad que trabajan codo a codo en cada calle, incluso la policía de la provincia de Buenos Aires está más presente, está haciendo más horas, está en todos los lugares, los primeros momentos de la pandemia donde todos estábamos muy asustados, ellos fueron al frente, se metían en los lugares donde nadie se metió, y bueno, y me parece que mi rol de opositor es para contribuir más, más que para criticar, así que espero que el oficialismo en la Cámara de Diputados tome a bien este proyecto para mejorar la calidad de vida de las familias policías, porque atrás de un policía, Marcos, hay una persona, hay un padre, hay una madre, hay un trabajador, hay mucha gente que aparte de tener hijos sigue estudiando, y a ese policía es al que tenemos que premiar, y espero que con este tipo de medidas, si se aprueba y si se trata, por lo menos para mostrar voluntad, nos vamos a seguir acercando y darle más confianza a la policía. Estamos hablando con el diputado por Juntos por el Cambio, Matías Rancini, que es vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios en la legislatura bonaerense. Matías, usted es oriundo de Zárate, pero visita la Ciudad de La Plata, una ciudad de La Plata que está con uno de los problemas, más allá de la pandemia, el tema de la inseguridad. ¿Qué es lo que está fallando por parte del Ministerio de la Provincia? ¿Faltan patrulleros? ¿Están en mal estado? ¿Qué es lo que usted puede observar? Yo en el caso de La Plata te tendría que ser sincero, y obviamente algunos diputados como Daniel Lipovestio, Carolina Píparo, Carolina Barros Esqueloto o Diego Rovela te podrían dar un mejor panorama. Lo que me parece a mí es que falta un poco más de diálogo. Más de diálogo para con la Junta, más diálogo para con los intendentes, más de diálogo con la Nación, y cuando hablo de diálogo hablo de entendimiento, hablo de interacción, seguramente vamos a tener muchísimas diferencias, seguramente vamos a tener muchísimas opiniones distintas de dónde abordar la mirada de la inseguridad, pero me parece que al gobierno provincial le falta eso para hacer un engranaje. Esto es un engranaje. O sea, toda la sociedad en su conjunto tiene que aportar para combatir la inseguridad. Quien la comanda es el Ministerio de Seguridad. En ese marco tiene que tener bien aceitado todas sus relaciones y todas sus cuestiones complementarias con los municipios, con las organizaciones sociales, con las asociaciones civiles, con los foros de seguridad, con los vecinos, con los clubes, con las escuelas, porque cada uno de sus actores de la sociedad tiene y está vulnerable a un hecho de inseguridad. Y me parece que el gobierno de Kicillof debería profundizar más el diálogo con todos estos actores. Por último, el gobierno nacional derogó un decreto de Macri que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes. ¿Qué opinión tiene de esto? La verdad que es un retroceso. La política de seguridad de la Nación está dejando muchísimas falencias que yo creo cuando volvamos un poco a la normalidad la vamos a sentir muchos más. Creo que las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires, y volviendo a lo anterior, al no tener un diálogo aceitado con la gobernación, no dan un trabajo óptimo. Y después, obviamente, lo que hacen a nivel nacional no se reflejan resultados. Hoy estamos viviendo en Santa Fe, en Rosario, una crisis de inseguridad, como si te hablaría de cualquier ciudad centroamericana. Y eso, si no me quiero extender a cómo están las cuestiones de frontera, para hablar de los roles de las fuerzas de seguridad, de cómo están comandadas las prefecturas y las gendarmerías. Todos vimos los buques chinos en la milla 201, que parecen una ciudad mucho más grande que La Plata. Y la ministra Frédéric, la verdad que no da respuesta a la situación. Estamos viviendo situaciones de violencia, de mucha violencia en el sur, y esto es muy importante que los platenses lo sepan, de acciones armadas, de grupos radicalizados mapuches, contra vecinos, contra personas comunes, donde dejan lesionados, donde hay armas de fuego, y donde obviamente se pone también en discusión la propiedad privada, y el Estado Nacional parece inactivo ante esto, parece no hacer nada. Y la gestión de Frédéric, la verdad que no le llega ni a los telones a la gestión de Patricia Urch, ni a la de Ritondo. Diputado, muchas gracias por esta comunicación. Gracias, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con el diputado por Juntos por el Cambio, Matías Rancini, que es vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios de la Legislatura bonaerense. De lunes a viernes, de 8 a 12, te invitamos a escuchar Región Capital. Toda la actualidad con información, móviles, entrevistas, opinión y música. Por la 90.1 Keops FM. Conduce más.